Un trampado entre la presión del descenso y la de no hacer goles. Mauricio Romero fue categórico y afirmó que en su escuadra no necesitan de pláticas ni motivaciones extra. Trabajamos, en lugar de platicar trabajamos. El atacante aseguró que entre el grupo de delanteros no hay charlas para saber qué está pasando y ni siquiera con el miembro del cuerpo técnico que fue goleador como es el caso de Sergio Pacheco. El equipo no ha tenido tantas posibilidades como quisieran los delanteros, no se han creado las suficientes y las dos que se crean por partido no las hemos metido. Romero aprovechó para dejar en claro que la falta de gol no le concierne solo a los delanteros. No es de Mauricio, de Giancarlo, de Flavio, no es nada más de ellos, es de todos, de todo el equipo. No es de Mauricio, de Giancarlo, de Flavio, no es nada más de ellos.